Y nos vamos ahora hasta la zona este del país, la Policía Nacional y el Ministerio Público busca a los homicidas de un hombre en el municipio de El Valle. Willy Peguero nos informa de este lugar. Buenas tardes, Willy. Así es, muchísimas gracias, buenas tardes. El Ministerio Público y la Policía Nacional están investigando la muerte del nombrado Cojillín, el cual recibió cinco impactos de bala en el municipio de El Valle. Bueno, en relación al caso donde resultó muerto el nombrado Miguel Ángel Peguero Mota, alias Cojillín, se están profundizando y estamos manejando varias hipótesis en este sentido. Hasta el momento nosotros no vamos a referirnos ni vamos a dar ningunos detalles sobre la pesquisa y sobre las investigaciones que se están llevando en este hecho lamentable, donde esta persona resultó muerta por impacto de herida de bala de, diríamos, arma de cañón corto. En este sentido, vamos a, estamos profundizando, estamos trabajando y estamos investigando este hecho lamentable. Según el magistrado, el imputado Cojillín supuestamente estaba dedicado al Bajo Mundo y que personas de San Príncipe le han quitado la vida y los lanzaron en unos matorrales. En relación con esta persona, nosotros teníamos denuncias en la Fiscalía de que se operaba uno de los puntos de droga que funciona en El Valle. Incluso se estaba realizando una labor de investigación y de inteligencia a los fines de que esos puntos que estaban siendo ubicados allá fueran, como dicen, debaratados, vamos a decir intervenidos. Y en ese sentido, se estaba trabajando en eso. Ya teníamos, creo, unas cuantas semanas. De todas formas, se presenta este evento y evidentemente todo está alrededor de una situación que viene de un problema de control de puntos de droga en esa zona. Los lugareños de este municipio del Valle están con el grito al cielo ante los tantos robos y atracos y sucesos que están pasando. Hasta el momento es todo lo que tengo. Retorno contigo a los estudios. Muchas gracias, Willy.